Bueno, como les decía, íbamos a tener visitas, así que llegaron ellas, después de su paso por México, de la tremenda alegría que se trajeron. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Primero, felicitaciones. Gracias. Gracias. Y segundo, lo que estábamos charlando, estaban fascinadas, ¿no? Sí, divino. Fue una experiencia que no podemos cambiar por nada. Fue genial. Bueno, y esto se hace con el laburo de ustedes, así que si ustedes siguen laburando así, ¿por ahí quién les dice que se llegue a otro lugar, a Estados Unidos, a Europa? Bueno, ahí en la misma exposición había varios países y nos invitaron a varias exposiciones, pero bueno, son muy en la fecha y... Claro, hay ahora el 15 o una en Perú y de acá al 15 ya no llegamos, ya no tenemos chance, pero nos invitaron a varios lugares que obviamente que si pudiéramos ir iríamos encantada. Seguro, seguro. Por temas de tiempo y horarios no podemos usar. Bueno, ¿y qué dijo la gente de ese proyecto que ustedes llevaron? Les pareció bastante innovador. Novedoso, claro. Claro, sí, sí. Era, o sea, había tantos proyectos y nos víbamos chochas porque no había ninguno como el de nosotras. Todos tenían otros sistemas, nada era como para poder prevenir algo. Entonces a la gente le gustó un montón también poder ver esa parte. Mirá la cara de felicidad de las tres. Sí, sí. La medalla dorada de Juan Diego ahí. ¿La pasaron bien? Re bien. Dentro de la exposición, uno, ¿cómo hace? ¿Muestra lo suyo? ¿Te vienen a ver el proyecto? Cada país tiene su stand y nada, su proyecto. Capaz que hay países repetidos. Ponerle, nosotros teníamos, al frente teníamos a Canadá y había varios puestos de Canadá, había varios colombianos, mucha gente de muchos países. Entonces, pero acá cada uno tenía su stand, entonces la gente pasaba y vos exponías, ella habla inglés, así que ella exponía en inglés. Yo exponía la parte que era en español y así. Y, por ejemplo, esto si alguien se interesa, por ejemplo, la patente del proyecto de ustedes. No lo patentamos porque nos han contado que al patentarlo nacionalmente, si viene alguien de afuera te lo puede sacar así. Y patentarlo internacionalmente es muy caro. Es muy costoso. Claro, esas son las cosas que pasan para tener una patente de un producto, es realmente... Pero bueno, por ahí alguien se interesa y le ofrece la patente de ese... Y bueno, después explotarlo y después ustedes seguirán trabajando en algunos proyectos nuevos. ¿Cuál es la idea? Y nuestro profesor, que fue el que nos ayudó a crear todo esto, está haciendo como una serie, por así decirlo. La parte 1 es la culpa no es de Jules, que es nuestro proyecto con la zapatilla. La segunda parte es la culpa no es de Watt, que es para poder poner un dispositivo en el medidor y que vos sepas cuánto estás consumiendo. ¿De verde? ¿De electricidad? Sí. Vos pones lucecitas, entonces te va como contando. Si vos estás en verde, vas bien. Si estás en amarillo, vas mal. Vas consumiendo demasiado. Y si llega el rojo, ya estás como a un límite. Es más que nada para poder manejar el tema de la tarifa cuando ya te va a venir la boleta. Ah, mirá. Y eso puede ser bueno en este momento. Es que el proyecto ya lo tenemos, ya tenemos el prototipo, ya tenemos algo armado, que es lo que presentamos en Rojas hace un mes atrás. Y es un proyecto que están dando. Vos sabés que uno se pone a pensar, ¿cómo nace esto en ustedes? Porque realmente te tiene que gustar, primero fundamentalmente, interesar la búsqueda, no sé cómo decirles, pero llegar a este proyecto o a los proyectos que ustedes tienen siempre en la innovación. No muchos se dedican a eso, los pibes están en otra, me parece. Y es un poco de todo. Sí. Nosotras somos bastante eco-friendly, por así decirlo, y nos gusta mucho ser conscientes de lo que estamos haciendo y gastando y nos gusta poder empoderarnos, por así decirlo también. Está bien, pero por eso le digo, ¿y los chicos no se contagian de esto cuando las ven trabajar a ustedes, por ejemplo? Es lindo poder causarle eso a los niños más chiquitos que vienen atrás de nosotras en los años, poder causarle y decirle, o sea, nosotros estamos llegando al lugar que estamos hoy en día porque trabajamos duro en lo que quisimos hacer. Y fue el primer prototipo que hicimos para la culpa de nos de Yul, es un prototipo que llevó 140 días contados. O sea, era desarmar, armar, desarmar, armar y buscarle la vuelta. Como forma y salto. Y no es solo un día sentarte y decir, sí, voy a hacer esto. Sí, sí. Es, o sea, ponerle todo. Trabajar, estudiar, dar lo que pasa, claro, todas las pruebas. Porque aparte, el probar debe llevar tiempo infinito. Sí, sí. Hasta llegar al polímero de la serrín, nosotros dimos mil vueltas. Un montón de vueltas. Justo se le ocurrió el renco porque, bueno, él está mucho en taller con nenes, con nenes menores. Y descubrió que una madera que habían donado, que tenía ya un... ¿Una resina? No, estaba curada, entonces no se prendía fuego. Mirá. Y cuando la cortaban, hacía un olor muy fuerte. Sí, sí. Entonces ahí el renco como que le prendió la lamparita y dijo, esto tiene que estar, este tiene que ser el polímero. Es la lamparita de los dibujitos, además, porque se prende la idea, ¿no? Sí, sí. Bueno, está bueno eso realmente. Sí, sí. Bueno, y ¿ustedes terminan este año? Terminamos, sí. Y después, ingeniería. Yo, psicología. Psicología. Mirá, de inventora a psicóloga. Sí, sí, terrible un cambio. Nada que ver. Bueno, ¿usted sí? Sí, yo sí. Yo ingeniera mecánica. ¿Mecánica? Sí. Qué bueno. Era una de mis carreras favoritas cuando yo era chico. Nada más que me decidí por ser profesor de folclore, pero bueno, era mi carrera. Sí, sí, es cierto. Aparte, la ingeniería mecánica es fantástica. Sí, tengo un tío que justo es ingeniería electrónica y dice que siempre que hay un ingeniero mecánico es el que sabe qué hacer. Siempre. Y me interesa mucho esa rama de poder saber, siempre tener una solución y si no sabes algo, hacerte mania para poder hacerlo. Sí, la ingeniería mecánica es fantástica. Aparte, tenés campos para trabajar de una manera increíble, porque empezando por motores de toda clase, de lo que quieras, ingeniería, de todo. Sí, bueno, en la ESI, en la Expociencia, hubo muchas charlas sobre que estuvieron personas de la NASA y te decían, te mostraba que los astronautas no son solo carreras importantes como ingeniería mecánica o algo espacial o algo por el estilo. Era más... Ingeniería a lo espacial. Sí, eso. Y era más cualquier tipo de persona puede ser. Aeronauta. Sí. Sí, astronauta, perdón. Un astronauta. Literalmente cualquier persona. Mostraban a un profesor, un profesor de biología y vos decís... Es el entrenamiento de cada uno. Claro. Pero es muy interesante. Todas las charlas en las que fui te marcaban que parece Barbie, pero vos podés ser lo que vos quieras hacer. Ni hablar. Y, por ejemplo, debe ser fantástico charlar con gente de la NASA que te... Sí. Fue genial. Era súper entretenido. Sí, sí. Pero aparte, la cara de fascinación tuya es... Es que ella estaba hecho ya. Sí, sí, me imagino. Cada vez que yo podía me llevaba un sticker de la NASA y lo pegué por todos lados. Tengo en mi casa un sticker de la NASA en cada parte. Bueno, y la parte tuya es escuchar a todos ahora. Sí. No me quedan... Pero bueno, psicología y medicina son las dos carreras que el año que viene van a tener más inscritos en las universidades. Bueno, la verdad, estoy fascinado con lo de ustedes. La recontra, felicito. En algún momento me gustaría charlar con Diego también. Así que después vamos a ver. La medalla, para que la puedas ver. Espectacular. Mirá lo que es esto. Pa, qué lindo. Mirá, Walter. La medalla de oro. La verdad, estoy fascinado. Y a uno que le gusta esto, porque ya te digo, yo fui mecánico mucho tiempo y la ingeniería mecánica era una de mis fascinaciones, la felicito. Apoyarlas en todo. Si sale el próximo proyecto, vengan, me lo cuentan, porque realmente estamos para eso, para que la gente se entere de lo que ustedes están haciendo, que es muy importante. Gracias. No, por favor. Hacemos una tanda, venimos enseguida y nos volvemos a acomodar.